Que siga el tiempo pasando Que lo notemos pasar Apasionarnos viviendo Dejando que el viento nos mueva al azar No es tarde nunca, mi amigo Para volver a empezar Anda, levántate y vamos Que aún nos queda mucho que hacer y que andar Respiro y me siento tranquilo Por estar hoy aquí Siguiendo la voz del destino Que marca el camino que quiero seguir Respiro y me siento tranquilo Por estar hoy aquí Sintiéndome agua del río Que fluye contigo Dejándonos ir Quiero un paisaje sereno Quiero tatuarme tu amor Quiero tu boca de cielo Cantarte un bolero en la puerta del sol Estar a solas contigo Verte desnuda otra vez Quiero escuchar tu suspiro Quiero cantarte al oído Volver de Gardel Respiro y me siento tranquilo Respiro y me siento tranquilo Por estar hoy aquí Por estar hoy aquí Sintiéndome agua del río Que fluye contigo Dejándonos ir Sintiéndome agua del río Que fluye contigo Dejándonos ir Dejándonos ir Dejándonos ir Gracias por ver el video.